Este prepaid otra vez. Switche a TTT, al mejor prepaid. Conéctate, estremea como un master. Quick como un fighter. Las otras son pa' lamentarse. Verizon es mejor, get smart. Switche a TTT, al mejor prepaid. Escúchate, cumbia o roca hasta cansarte. Deja de frustrarte. Sin data no vas a quedarte. Esto es new, esto arde. Cambia de Verizon prepaid con Always On Data para que nunca te quedes sin data y obten 100 dólares para lo último en smartphones. Gracias por ver el video.